Son de Rú mi hermano, son de Rú, son de Rú Son de Rú mi hermano, son de Rú mi hermano, cosecha 9-4 Que yo nací para estos panas, quiero dormir en el palace Cenar en vajillas de porcelana, cubiertos de plata, musa morena en cama Pero aún estoy en venta, me lo tomo con calma, tranquilito, soltando humo Desayuno, café y zumo, apuesto por lo mío, multiplico y sumo Estaban calladitos, metiditos en sus asuntos Son de Rú, la familia va a comerse el mundo Sacerdote sumo, mi palabra va a misa, no hay na' que hacer sin pisa Todo corre muy deprisa y la muerte no avisa, vigila donde pisa Sigue mis pasos, pero se inventan las pistas, no voy a seguir pautas Vinimos en plan salvaje, muchos vipes feliz sin cámara, no hay rodaje Cogimos autopista, he pagado muchos peajes, todo tiene un precio Y la vida hace el chantaje, no hay chance, estamos tirados al barro Trabajando serio pa' manejar el cotarro Yo tengo un plan bro, ellos viven su teatro, esto es falso Yo floto en fin de hallazgo, esto es serio, no hay trato Son de Rún, nombre en la pared bien grande Son de Rún, nombre en la pared bien grande Decimo con poco, aprendiendo a valorarlo como si fuera de oro Siempre tengo lo caro, ahora poco a poco todo va mejor Poco a poco lo comienzo a ver más raro Estamos fumando lo bueno, quiero salud pa' la familia lo primero Sueño, hoy salí del guero, dinero, comprarle una casa pa' la mamá con terreno Claro que te trate menos, volví a probar veneno de sus labios Creo que me enganché de nuevo, acabé tobedo en un concierto de flamenco Dando palmas con mi hermano, en un bar del centro Seguí en el trapu cuando no había nada Quien le echó dos huevos cuando la cosa se puso mala Ahora hay más dinero, baña, vete y besarla Iba por el pueblo con dos punkis, una estarra Fumando cosechas de los Saba, eran buenos tiempos, no importaba nada Con la carabina disparando a las farolas Y arde hecho la familia Son de Ruel Por si se te olvida Son de Ruel Son de Ruel, la firma por si se te olvida Espero no dejar este vídeo, en realidad lo hago por ocio Este es el juego, es mi opción pa' sacar mis males Da igual, en el cuello un millón y dale Poco, poco me vale Unos charles y unos traves Gastándome unos euros en los bares Con la familia después del culo Echando un par de Todo por los curdos pensando en grande Quiero algo estable, no un descapotable Sonar por el cable, un viaje agradable Cuidar a mi madre, espero que me tarde Por lo que dentro me cabe Sentimientos en el corazón que me invaden Tengo que dejar la party que alguna me pare Como mi hermano, me siento lenda cari Ya tú sabes, ya tú sabes Son de Ruel, mi hermano O si se te olvida Son de Ruel, mi hermano Son de Ruel, mi hermano Son de Ruel, mi hermano Me lo pone bien grande